Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, comandante Che Guevara. Hasta siempre, 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 comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, 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 hasta Hasta siempre comandante Hasta siempre comandante Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica duda Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Hasta siempre comandante 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 Hasta siempre comandante